Saludos amigos de Noticias 360, les presento una foto desde Kuala, Lumpur, en Singapur, que ha sido enviada por Ellen Rosario. Y también foto desde Calle y enviada por Jorge Meléndez. Así que muchas gracias por estar compartiendo a través del hashtag Lente360 sus amaneceres y vistas panorámicas de diferentes partes del mundo. Así que pasamos de inmediato al informe del tiempo y vemos la imagen de satélite. La región del Caribe bastante despejada, sin alguna nubosidad significativa, pero estamos con las condiciones del mar deterioradas en el área norte. Por eso tenemos un alto riesgo de corrientes marinas en toda la costa norte de Puerto Rico. Esto inducido por la interacción que hay con el huracán Oscar, que está muy al norte de Puerto Rico. También cuando vemos nuestro modelo de olas, vemos que estamos con olas que van de 5 a 7 pies en el océano Atlántico. Para el mar Caribe, que van de unos 3 a 5 pies. Así que cautelan el mar si visita la región del Atlántico. En cuanto al viento, está en dirección este sureste a razón de 5 o 10 millas por hora. Esto está promoviendo que tengamos aguaceros que se desarrollen en el área de la cordillera central en horas de la tarde, como vemos en nuestro modelo. Y a medida que va pasando el día, en horas de la noche, va a cesar esta actividad de lluvia. Y ya entonces entramos mañana nuevamente con este patrón meteorológico, con cielos despejados en tempranas horas de la mañana. Pero en la tarde, para la mitad sur de Puerto Rico, se esperan aguaceros y tronadas aisladas. Por lo general, en el día de hoy, en horas de la mañana, un panorama bastante claro, con buenos momentos de sol. Ya para la mitad sur de Puerto Rico, podemos esperar esos aguaceros que pueden ir de dispersos a numerosos en horas de la tarde. Así que paraguas a la mano, por lo menos hasta el resto de la semana. Hasta aquí el informe del tiempo. Este informe llegó a ustedes por el auspicio de Claro, la red más poderosa.